La Pachamama La Pachamama Cerrados con mucha gente Y pues en este entorno del cuidado En la comunidad, en el cuidado En la familia Y esto también incluir los hábitos De alimentación que implican Ver el producto Que sea fresco Reconocer, ¿no? Que sean alimentos reales, ¿sí? Y por supuesto cuando hablamos de alimentos reales Es conocer los lugares En donde vamos a acceder a esos productos Y tener esa relación Con quienes hacen estos productos Y hablando de la familia Que usted dice que hay que cuidarle Y todo lo demás Le cuento que ya llegamos a mayo ¿Qué le parece? Sí, pues sí Mayo Un mes especial Día de la madre Para festejar justamente En este espacio de mayo, ¿no? Y en ese escenario del día de la madre De estos encuentros Igual amigos, amigas Cuidarse, ¿no? Respetemos estos espacios Respetemos Y en ese ejercicio de cuidarnos Cuidarnos también En este escenario del día de la madre Que a veces no hay cómo Estar físicamente Pero podemos Tenemos unas otras formas De poder compartir Estos cariños que sentimos Así que Bueno, si usted quiere Comunicarse con nosotros Por favor, comuníquese A la línea Minguera 0982420922 También nos pueden enviar Mensajes de Facebook Mensajes también de WhatsApp De Instagram Y al Facebook de Corape Satellital Y Minga por la Pachamama Nos pueden indicar En dónde se encuentran Pues no Y pues atentos Nosotros estamos con sus saludos Y sus mensajes Recuerda que este programa Se transmite por Radio Latacunga En Cotopaxi Radio Antena Libre En Esmeraldas Radio Alfaro En Manaví Radio Buen Pastor En Loja Radio Herpe En Chimborazo Radio Frontera En Tulcán Radio Irfe Yal En Pichincha Radio Runacunapag En Bolívar Radio Idealten En El Napo Radio Sucumbíos En Sucumbíos Radio Salinerito En Bolívar Radio La Voz de Huamote En Chimborazo Radio Intag En Inbabura Así que Amigos, amigas Hay nuevas sorpresas En este mes de mayo Justo vamos a conversar De eso en el día de hoy Bienvenidos, bienvenidas A esta ventanita Entre el campo Y la ciudad Y en mayo ¿Qué más pasa en mayo, Marce? Bueno, pues justamente Estamos en este mes En donde se celebra El mes del comercio justo Y vamos un poco A adentrarnos, ¿no? Del comercio justo ¿Qué implica? ¿Qué es? Para quienes no tenemos Mucho acercamiento, ¿no? A estos dos términos El comercio justo Así que estamos hoy Andando entre los andes También Y vamos a conocer Diversas experiencias Que tienen muchos años ¿Sí? Que tienen mucha historia Mucha que contar Pero vamos a aprovechar Estos minutos Para a través de esta Celebración del comercio justo Pues conocer Así que Vamos a Quito ¿Qué tal? Muy buenos días ¿Con quién tenemos el gusto? Buenos días Yo soy Sagrario Angulo Soy la coordinadora De Camari Y presidenta De la plataforma WFTO Ecuador Y Cuéntanos En ese proceso Del comercio justo En Quito En Camari ¿Cuáles han sido Pues las ¿Cómo han estado Festejando Celebrando Este mes del comercio justo? ¿Cómo celebrarlo también? Bueno Nos hemos unido Primeramente A una campaña Internacional El comercio justo Es una relación Entre Proveedores Consumidores Clientes A nivel Mundial Esta relación Norte-sur Nos ha ayudado Para que nos puedan conocer Y hemos Nos hemos unido A la campaña Y en este año El tema Ha sido El Reconstruyámonos Con justicia Y aquí en el Ecuador Nosotros le hemos aumentado Desde la solidaridad Entonces El sábado 8 de mayo El segundo sábado De mayo De cada año Se celebra El Día Internacional Del comercio justo Y nosotros Un poco Por la incidencia El trabajo realizado Lo hemos considerado Todo el mes Y podría decir yo Inclusive Mediante resoluciones Que han salido De las autoridades Buscando un poco El involucramiento Es el mes Todo el mes Todo el mes De mayo El Día Internacional Entonces esto Con el fin De promover Los productos Con el fin De dar a conocer Quién está detrás Promover Exclusivamente A los héroes Muy buenos días Con quien tenemos El gusto Buenos días Mi nombre es Guadalupe Járez Soy de aquí De Cuenca De la tienda Maggie Fairtrade Y estoy yo Al frente De lo que son Las ventas En la tienda Y hoy También celebrando Junto con todos Ustedes Lo que es El Día Internacional Del Comercio Justo Y como dijo Sagrario Reconstruyendo con justicia Lo que estamos Haciendo ahora Es lo que trato De hacer con mis Artesanas Y yo al menos Digo O el comercio justo Debe entenderse Como un pago justo Al artesano Dándole dignidad Valorando su trabajo Porque ellos Son los que rescatan Los saberes ancestrales De las comunidades Al tratarles Con igualdad Y con respeto Estoy también Valorando su Su producto Valorando el esfuerzo Que hacen Para sacar un producto Eso es lo que yo Hago a través De la tienda Y formar vínculos Con la gente De afuera Mi sueño Personal Es llevarle a Maki Fuera de Del ecuador ¿Sí? Yo quiero dar a conocer A las artesanas Porque tenemos Ya un producto O al menos Tratamos de tener Ya un producto De calidad ¿Sí? Entonces Eso es lo que yo Hago en la tienda Y en ese sentido Maki Para quienes No todavía No tenemos el gusto De conocer ¿Cuál es el fuerte? Me parece que Trabaja con artesanas Con artesanías Sí Nosotros trabajamos Directo con el artesano Bueno Nosotros trabajamos Con ellos También se las capacita También tienen Chalas de integración De motivación También tenemos Que ir puliendo El producto Como le digo Para que el producto Tenga una excelente calidad Para poder salir afuera Entonces eso no es De la noche a la mañana Para eso también Tenemos que capacitar A las artesanas ¿Sí? Eso también hace Maki Muy bien Sí Bueno Vamos a seguir conversando ¿No? En esta mañana Y vamos entonces ¿Qué tal? A Guaranda Muy buenos días Con quien tenemos el gusto Buenos días Con todas y todas Fabián Vargas Del Salinerito Específicamente De el consorcio De queserías Rurales Comunitarias Que es uno de los Miembros De la corporación Grupo Salinas Muy contentos De celebrar juntos Con todas las organizaciones Que pensamos Que el comercio justo Es una alternativa Muy valiosa Para dignificar El trabajo De los pequeños productores Para generar Una correlación De armonía Y de dignidad Y en ese contexto Generar conciencia Generar sensibilización Fortalecer Las iniciativas Que se tienen Es fundamental Para luchar Contra El mercado convencional Estamos en un entorno Muy complejo Social Económico Productivo Sanitario Y evidentemente Trabajar con criterios De comercio justo Sobre economía solidaria Sobre agroecología Creo que son Las tendencias Hacia donde debemos Caminar En estos nuevos tiempos Si no Bonito En realidad Entender Que podemos Que tenemos Que podemos Hacer varios Emprendimientos ¿No? Quesos Alimentos Agroecología Artesanía Y eso pensado Desde una lógica De justicia Eso me parece Como bien interesante En este escenario De el día De pensarnos ¿No? Desde la lógica Del comercio justo Y pensarnos Desde este Del sentido De reconstruirnos ¿No? Porque hemos pasado Un tiempo difícil En realidad Me imagino Que para el espacio De el comercio justo De este espacio Más local Este espacio De ventas También Debe haber sido Terrible ¿No? En esa Y deben Haber habido Muchas formas De comenzar A convivir Con el coronavirus También ¿No? En realidad Ahí en las mismas Relaciones Con los compañeros Con las compañeras ¿Cuál es Qué es lo que Ustedes han aprendido En esta Después de todo Este año De pandemia Sobre el tema De El comercio justo ¿Qué es lo que Le hace interesante Al comercio justo En este momento De De pandemia ¿No? Bueno Yo pienso Que ha sido Un gran aprendizaje O sea Hemos pasado De todo Yo creo Que habíamos Conversado Un poquito Antes de empezar El programa Lo que hemos vivido Y creo Que todos Los que estamos Aquí Pasamos De eso No estuvimos Preparados Nos cogió Desprevenidos Muchas de las veces La informalidad Con la que Nos manejamos El trabajar Con los pequeños Productores A veces Tenemos Esas cosas Entonces Eso Como que nos Afectó Mucho más El no Acostumbrar A tener Un estor Adecuado El no Contar Con 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 las Medidas Yo digo Por ejemplo Esto del Tema De las Medidas De bioseguridad Que tocó Implementar Ayer 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 participaba En un programa Proecuador Y las Grandes Empresas Decían Nosotros Ya la Teníamos Yo no Puedo Decir Lo mismo Con Nuestros Productores Con Nuestros Emprendimientos Entonces Todo lo Que nos Tocó Implementar Lo Que nos Tocó Trabajar Algo Que Hemos Aprendido Y Que nos Ha dejado Es el Tema De la Solidaridad Tratamos De Ver Cómo Salir Juntos Les Decía Por ejemplo Si tuvieron Dificultad Los Proveedores Los Emprendimientos Había Que Tratar De Solucionar Cómo Salir Porque De pronto Pudo haber Sido Fácil Cerrar Los Puntos De Venta Cuidarnos Pero Detrás Nuestro Hay Una Gran Cadena Trabajamos Camar Y Trabajamos Con Alrededor De 500 Emprendimientos Casi Alrededor De De 100 Grupos Asociados Que Para Nosotros Son Las Asociaciones Y Organizaciones Que Grupos Familiares O sea El Comercio Justo Es Incluyente No Podemos Únicamente Decir Bueno Vamos A Trabajar Con Es Bonito Promovemos El Tema Asociativo Porque Sabemos Que Muchas Más Personas Se Benefician Y Se Entiende Mucho Más Del Tema De La Solidaridad Pero Hay Emprendimientos Sobre Todo Aquí En Pichinchas Y Quito Que Han Nacido De La Necesidad Entonces No Podemos Cerrarles Las Puertas Entonces Hay Los Espacios Dignos Que Para Nosotros Ha Sido Uno De Los Pilares Podríamos Decir De Ofrecer A Ellos Porque Por El Tamaño Al Ser Artesanales Es Muy Difícil Entrar A Una Gran Cadena Entonces También Había Que Entender Eso Y Aprender Aprender Juntos Aprender Otras Cosas Por Ejemplo El Tema Virtual No Parar Porque Nos Cogió Una Crisis Ver La Manera Yo Creo Que Todos Los Compañeros Estamos Aquí Somos Parte De La Plataforma WFTO Ecuador Hemos Intentado Seguir Reunidos Y Ha Sido A Través De Los Medios Virtuales Eso Por ejemplo Nos Tocó Aprender Sigue Siendo Una Dificultad Para Los Pequeños Productores Porque Todavía Hay Que El Tema De Internet Que A pesar De Que Hemos Aprendido Y Sobre Todo Era Este Sobrevivir En Unión En Solidaridad Con Todos Con Los Clientes Con Los Emprendimientos Con Los Provedores Con Las Organizaciones Que Tenemos Esta Misma Misión Y El Comercio Internacional También Nos Han Dado Una Mano Esta Relación De Comercio Justo Es Bonita Y Es Distinta Al Tema De Comercio Internacional Es Justo Por Esto Porque Nos Conocen Por Esa Preocupación Cómo Están Cómo Han Sobrevivido Hasta Hoy Nos Piden Esta Esta Experiencia Que Compartamos Desde Afuera De Alguna Manera Es Otro Mundo Afuera Han Logrado Sobrevivir De Mejor Manera Entonces Les Interesa Saber Cómo Estamos Nosotros Qué Hemos Hecho Para Promover Inclusive Desde Fuera Desde Las Redes Sociales Que Cómo De Ahí Nace Como Se Dice La Forma De Buscar Cómo Salir Cómo Vender Y De Una Otra Manera Nos Hemos Ingeniado De Una Otra Manera Nos Hemos Dado A Conocer Fuera Ya Ya Por Redes Sociales Por La W FTO Que También Nos Ayuda Ha Sido Muy Duro Primero Educar A Los Locales Sobre Qué Es El Comercio Justo Porque Deberíamos Deberíamos Transmitir A Las Nuevas Generaciones De Lo Que Es El Comercio Justo O Un Consumo Responsable Digámoslo Así Ha Sido Muy Duro Enseñar A La Gente Local Que Existe El Comercio Justo Que Existe Tiendas Donde No Hay Intermediarios Ha Sido Muy Duro Pero Poco A Poco Lo Hemos Hecho Con Ayuda De Todos Con El Apoyo De Todos Hemos Sabido Salir Adelante No Nos Hemos Echado Atrás No Hemos Cerrado La Tienda Como Hemos Estado Trabajando Esto Fue Un Golpe Muy Duro Para Todos Para Todos Porque En Maki Están Más De 100 Más De 100 Familias Maki Es El Brazo Comercial De Pacariñán Abarca Más De 500 Familias Entonces Es Muy Duro Porque Pacariñán También Abarca Lo Que Es Agroecología La Tienda Maki Es Artesanías Solo Es Artesanías Pero Ahí Hemos Estado Trabajando Hemos Estado Ahora Como Todo Es Por Las Redes Sociales Entonces Todo Se va Por Redes Sociales Toda La Información Todo Lo Que Tenemos Ha sido Muy Bueno Reinventarnos Prácticamente Habiéndole El lado Positivo De Toda Esta Pandemia Ha sido Bueno Reinventarnos Salir Adelante De Una U Otra Forma Compañero Ahora Si Compañero Fabián Cuéntenos Cómo Les ha Hido Ustedes Con Los Quesos Y La Pandemia Bueno Creo Que Los Desafíos Las Preocupaciones A Los Que Hemos Enfrentado Es Muy Similar A Los A Los Demás Compañeros Y Demás Realidades En El País En El Contexto Del Salinerito Considero Que Fue Una Etapa Compleja Pero Al Mismo Tiempo Que Nos Permitió Autorizar Y Ratificar La Fortaleza De La Organización Comunitaria Salinas Fue Una de A Nivel Que Tuvo Cero Casos Durante Casi Todo El Año 2020 Esto Fue Fundamental Porque Se Activaron La Estructura Organizativa De Las Comunidades En Coordinación Con Las Instituciones Locales Los Gobiernos Seccionales Y Pudimos Generar Una Autoprotección Las Medias De Bioseguridad En Y De Producción Nuestra Es Parte Cotidiana Pero En El Entorno De Salinas Si Fue Un Desafío El Impacto Fue Grande En El Tema Turístico En El Tema Artesanal En El Área Agroalimentaria Nos Fue Relativamente Normal Los Impactos Fueron Mínimos Pero Creo Que Fue Un Espacio Donde La Solidaridad Como Decía Sagrario Fue Fundamental Saber Que En Tiempos Difíciles Tenemos Que Sumar Esfuerzos Para Generar Sostenibilidad De Los Procesos Pero También Para Dar A Los Que Necesitan Y Nos Hemos Sumado Unas Campañas Muy Fuertes Con El Feb Con Camari Con MCSH Con El Centro El Muchacho Trabajador Con La Fundación Cecilia Rivadeneira Porque Los Productores Decidieron Bajar Su Sobro De Litro De Leche Que Son 44 Centavos A 38 Centavos Y Con Esa Diferencia Poder Sostener Procesos Primero De Autocontrol De Medidas De Seguridad También Campañas De Solidaridad Esto Fue Muy Importante Porque Es La Fortaleza De La Fortaleza Del Comercio Justo El Dar Y Recibir Entonces También Tuvimos Que Generar Nuevas Iniciativas Como Ventas Online Con El E-commerce Para El Tema De Acercarnos A Una Nueva Realidad Los Desafíos Son Fuertes Creo Que La Fortaleza Ha Ratificado Sobre El Tema Cooperativo Sobre La Organización Comunitaria Y La Solidaridad Que Es Fundamental No Hemos Perdido Las Ganas De Seguir Trabajar En Estos Circuitos Solidarios Y Creo Que Estas Son Las Grandes Motivaciones Que Nos Permiten Seguir Adelante En Esta Hermosa Experiencia De Buscar Unidad En Las Personas Y En Ese Sentido No El Tema De La Semana No Como Se Plantea Reconstruyendo Con Justicia No Y Justamente Como Parte De El Resultado De Todo Lo Lo Que Se Ha Vivido No Lo Que Lo Que Han Ido También Ustedes Compartido Y Bueno También Seguramente Mucha Mucha Experiencia Acumulada No Muchos Desafíos También ¿Cómo Entender Esta Reconstrucción De La Con Justicia Además Que Le agregan Desde La Solidaridad ¿Cómo Podemos Ir Entendiendo Ahí Nosotros Ciudadanos Ciudadanos Vecinos Vecinas Que Estamos También Afectados Que Hemos Estado También Afectados De Distintas Formas Y En Estos Espacios Ya De La Economía De La Parte Del Intercambio ¿Cómo Entender Eso? ¿Qué Nos Diría Pues Ahí Entonces Sagrario Un Poco Es El Que Podamos Salir Juntos De Este Golpe O Sea Se Ha Hablado Mucho Del Tema De La Reactivación Pero Nosotros Somos Un Sector Distinto Que Tenemos Que Darnos La Mano En Conjunto Entonces Por Ejemplo Se Promovió Muchas Campañas Desde Latinoamérica Una De Ellas Es Localizanos Justo Con El Propósito De Reactivar La Economía Y Con El Fin De Que Los Primeros Que Sean Visibles Sean Los Actores Y Los Llamamos Héroes Y Heroínas Entonces Para Reconstruirnos De esta Manera O sea Darnos a Conocer Así A la Gente A la Comunidad Que Quiénes Son Los Que Están Detrás De los Productos De Comercio Justo Reactivar Este Sector Porque Si No Lo Hacemos De Esta Manera No Vamos A Salir Ustedes Saben Que Las Grandes Cadenas No Perdieron En Esta En Esta Temporada Entonces Nosotros Teníamos Que Unirnos Entonces Por Eso Es El Tema De Reconstruirnos Con Justicia Favorecer A Los Que Están En Condiciones Menos Aptas Menos Favorables Podríamos Decir Entonces Estas Campañas Que Hemos Hecho En Conjunto Que Nos Hemos Unido A Las Nacionales A Las Latinoamericanas A Las Internacionales Pienso Que Nos Han Ayudado Mucho Y Este Es El Salir El Darnos La Mano El Salir De Este Golpe De Esta Crisis Que Hemos Sufrido Y El Tema Es En Conjunto Entonces ¿Por qué Desde La Solidaridad Que Lo Hemos Aumentado Nosotros En Nuestros Eventos Es Precisamente De Lo Que Hablamos ¿No Cierto? O sea El Comercio Justo Da Esta Posibilidad De Conocernos Todos No Es El Tema De Nuestras Tiendas De Nuestros Puntos De Venta ¿Quién Será Que Viene Y Me Deje El Producto Les Conocemos A Todos Lamentablemente Ahora Por lo Que Estamos Viviendo Pues No Podemos Salir Pero Este Acercamiento Generan Estas Relaciones Fraternas ¿No Cierto? Entonces Que Desde Ahí Viene Entenderse El Tema De La Solidaridad O sea Entender Salir Juntos De Lo Que Estamos Viviendo Y Yo Aquí Debo Reconocer Hay Muchos Emprendimientos Que Como Lo Comentaba Fabián Como Para Poder Hacer Donaciones Que Se Yo Eso Se Asumieron Un Pequeño Porcentaje Lo Mismo Lo Esa Solidaridad Con El Cliente Entendiendo Que Ya Los Recursos No Fueron Los Mismos Los Que Tenían Al Inicio Y Luego Ya No Existen Muchos Se Quedaron Sin Trabajo Entonces Era Para Poder Seguir Llegando A ellos También Hacer Estas Campañas Conociendo Acercándonos A su Situación Entonces La Solidaridad Va Por Todo Este Lado Nosotros Tuvimos También Hasta La Fecha Tenemos La Experiencia De Haber Hecho Implementamos La Canasta Solidaria Más O Menos Como Comentaba Fabián Y Esto Era Con El Fin De Motivar Al Cliente Aquellos Que Si Están En Condiciones Mejores Que El Resto Podríamos Decir Aporte Ponga Algo En Esa Canasta En Esa Caja En Esa Cartón Que Nosotros Pusimos De Los Productos De Comercio Justo Y Esto Nos Permitió Donar A Los Que Están En Estas Condiciones Muy Malas Podríamos Decir Nosotros Vimos Por ejemplo Al Centro De Acogida San Juan De Dios Que Ellos También Tuvieron Este Golpe De Recibir A Los Migrantes Está La Misión Don Bosco Que También Reciben Un Gran Flujo De Gente Apoyamos En Conjunto Como Lo Dijo Fabián Con Productos Del Salinerito A Las Familias Del Hospital Padre Carolo Y Algo Que También Lo Logramos Hacer No Fue Tanto Pero Pudimos Llegar Enviar A Guayaquil A Un Grupo De Familias De Niños Niños Que No Tenían Los Papás Y Que Estaba Cargo En Ministerio En MIS Entonces Digo Cómo Se Contactaron Con Nosotros No Se Pero Fue Una Productor El Cliente O sea Es Un Poquito Nosotros Nos Manejamos De Esta Manera Que Todos Entiendan Que Todos Nos Demos La Man Y Así Poder Salir El Reconstruirnos De Esta Manera Con Justicia Para Aquellos Que No Están En Estas Condiciones Al Mismo Nivel Podríamos Decir Que Todos Y Desde La Solidaridad Desde El Cliente Desde El Proveedor Desde Nosotros Que Estamos En Ese Sentido Guadalupe Cuando Nos Comenta Sagrario Que Esta Pregunta De Quienes Son Estas Personas Del Comercio Justo Y La Compañera Nos Decía Que Una Parte Son Artesanas Y Otra Parte Están También Con Productores Con Productoras Arrecólogas Con Estar Pacariñán ¿Cómo Poder Nosotros Ahí Ver No Tener La Oportunidad De Conocer A Estas Personas Que Son Parte Del Comercio Justo Y Que Pues Muy Difícil Uno A veces Tiene La Idea De Que Han Sido Que Son Estas Mujeres Las Que Tienen Las Que Trabajan Ese Producto Bueno Le Hablaré Ahorita Desde La Tienda Maki Nosotros Damos Identidad Al Producto Nosotros Bueno Todos Nuestros Productos Tienen La Foto De Las Artesanas Es Un Proyecto Que Se Hizo Dando Identidad Al Producto Ahora Desde La Solidaridad Les Diré Que Estamos Trabajando Se Les Está Capacitando A 14 Comunidades Se Llaman Mujeres Rurales Se Les Está Capacitando En Muchos Temas Entre Ellos Intento Sacar O No Sé Si Bueno Voy A Ver Si Se Puede Con Lo Que Es La Moda Nosotros Somos Artesanías Entonces Acá Desde La Agroecología Tengo Mis Compañeros En La Red Pacariñán Ellos Se Encargan De Ver Todo Lo Que Es Desde La Tienda Desde Las Artesanías Entonces Se Les Está Capacitando A Estas Comunidades Son Dos Años Que Se Va A Hacer En Distintos Temas Y Entre Ellos Voy A Ver Si Se Puede Meter Lo Que Es La Moda El Consumo Sostenible Bueno Hay un montón De Cosas Que Quisiera Ponerles Pero Poco A Poco Si Entonces Yo Si Le Digo Que Desde ese Punto Esto Es Lo Estamos Haciendo Como Maki Como La Red Pacariñán Claro No Entender A la Moda Además Con Rostros Reales No Que Hay Vivencias Reales Es Son Desafíos Que Siempre Tenemos Que Irnos Fusionando Si Siempre Tenemos Que Irnos Fusionando Siempre Tenemos Que Ir Siempre Viendo Nuevas Cosas Ideando Formas De Salir Adelante De Una U Otra Manera Tenemos Que Reinventarnos Y Que Mejor Ahora Claro Y En Esta Reinvención ¿Cómo Podemos Nosotros También Llegar A Ver Los Productos Las Artesanías Estas Todo Este Trabajo Que Nos Está Contando La Compañera De Maki Bueno Luego Vamos Viendo En Donde En Si Yo En ¿Cuál Es Una Artesanía Que Ustedes Estaban Vendiendo Por Ejemplo Que Producen Las Compañeras Sombreros Bueno Nuestra 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 Artesanía Es La Estrella Digámoslo Así Nuestra Tienda Es La Macana Ya Las Artesanas Aprendieron A Hacer Degrade De Colores La Macana Un Degrade De Colores Es La Que Más Se Vende Además Nuestra Macana Es En Algodón Estos Tuvieron Una Capacitación Ellas Tuvieron Una Capacitación Para Aprender A Comunar Los Colores Y Hacer Un Degrade De Colores Pero Además En La Tienda Está La Paja Toquilla Que Ya Estamos Poquito A Poquito Nos Estamos Dando A Conocer Fuera Y Se Está Enviando Poco A Poco Pero Se Está Enviando Productos Fuera Del Ecuador Con Lo Que Es La Paja Toquilla Tenemos Las Compañeras De Saraguro Con Todo Lo Que Es Bisutería Sí Entonces Ahí En Lo Que Es Bisutería Ya Se Fusiona La Shakira El Cristal Sí Entonces Hay Un Montón De Reinvenciones Tenemos Chompas Tenemos Ponchos Es Un Montón De Cosas Que Tenemos Está En Nuestra Tienda Está Saraguro Está Hualaseo Cotopaxi Está Chordelé Está La Amazonía Ya Muchas Comunidades Más Perdón Que Si No Tiene Unos Chalequitos Dígame Si No Tiene Unos Chalequitos Chalecos De Chalecos Tejidos En Lana De Borrego Ya Le Comento Teníamos Un Compañero Que Nos Hacía Los Chalecos Pero Antes De La Pandemia Él Migró A Los Estados Unidos Ahí Nos Quedamos Con Eso Oiga Y a mí Me Queda La Pregunta La Macana ¿Qué Es La Macana Macana Era ¿No Cierto? Macana Significa Golpe Sí Porque La Macana Se Va Se Va Entrelazando Con Golpes Con Golpes Para Que Quede Bien Apretadito La Macana Es Típico De Aquí De La Provincia De La Soy Sí Este La Cholita Cuencana Digámosle Pero Hoy en día Nosotros Hemos llevado A la Macana A otro Nivel La Macana Es Elegancia Sí Los colores Los diseños Que tenemos Ya es Es otro Nivel Pero Para llegar A este Punto Las Artesanas Tuvieron Que ser Capacitadas Sí Bueno Algún rato Les hago Llegar Los Catálogos Que Tenemos Y Pues Si Vienen A Cuenca Les Invito Que Conozcan O sea Nos Vamos A A Cuenca Y Si No Salimos Cuenca Y No Conocemos El Ecuador Compañera Claro Entonces Claro que sí Claro que sí Yo les espero Y esa es la oportunidad También para ir conociéndonos Si no conocemos Pues No nos vamos a quedar Con la duda Si no vamos a ir a Cuenca Y vamos a decir Nos vamos a ir a Maqui Y decir Dónde está la Macana Y ya vamos a ir Ya tenemos un poco De información Y van a conocer La tienda Y las riquezas Que Que tenemos En la tienda Porque Yo les invito Vengan Y si no vienen Entonces Debo decir No Que me mintieron No es ecuatoriana Oiga Entonces En este diálogo Con Fabián Sobre En este marco De la De la Reconstrucción El tema De la justicia Y desde la solidaridad Que ya nos han contado Nos han dicho Todo lo que han tenido Que ir sobrepasando Y también Reajustando ¿Cómo les ha ido Pues ahí A nuestros Vecinos Vecinas Queridísimos Amigos Compañeros Y compañeras De Salinas Que ahí Les enviamos Un fuerte abrazo También Como no Pues a La radio Salinerito Que son unos Anfitriones Y que es gente Tan linda La gente De los quesos De los chocolates Cuando hemos ido Ahí a visitarles Y preocupados Por toda esta situación ¿Cómo ustedes Pues han dado También esas Respuestas Bueno Coincidimos Con todas Las iniciativas Que hemos tomado Las organizaciones Que trabajamos Con los pequeños Productores Con las organizaciones Con las asociaciones Para nosotros El tema De mantener Activo La estructura Organizacional Productiva Comercial Ha sido importante ¿No? Esos han sido Los pilares Fundamentales Si bien Como decía Salió Los supermercados Las grandes cadenas No han perdido Para nada Nosotros hemos tenido Que ajustar Mucho Nuestros costos De producción Mágenes De comercialización Implementar Formas alternativas Para el tema De transporte Para las promociones Con el fin De que El circuito Económico Productivo No paralice ¿No? Las vacas Dan leche Todos los días La gente Necesita trabajar Todos los días Tejer Un saco Con lana De oveja Es el ingreso Para una mujer Para una familia Entonces en ese contexto El saber Que nuestras organizaciones Tienen un nivel De madurez Organizacional Pero también De sostenibilidad Ha permitido Que esa dinámica Continúe Y poder Demostrar A las personas A los socios productores Que su organización Está para eso ¿No? Justamente para sostener Estos procesos De momentos difíciles A través también La capacitación Creo que es fundamental ¿No? La presencia La cercanía En el tema Que cero Son mil doscientas familias Que están Inclusadas Y sumado a eso A las nuevas líneas A las otras líneas De producción Que tenemos Llegamos casi a dos mil Familias Involucradas El volumen El volumen De ventas Que tuvimos En el dos mil Veinte Superaron Los diez millones De dólares Pero más allá De números Me parece Que es fundamental Que los pequeños productores Las artesanas Los trabajadores Vinculados Han sido fundamental En esta dinámica ¿No? Y también tener La posibilidad De contar Con estructuras Comerciales Un centro De venta En Quito Un centro De comercialización A nivel nacional Un centro De exportaciones Da alternativas Diferentes Para sostener Estos procesos ¿No? Como dije al inicio En otras líneas Si ha sido fuerte El tema del turismo Prácticamente paralizado El tema Textil De hilo También se contrajo Un poco Pero con algo De iniciativa De fantasía Se ha logrado Mantener No hemos despedido A un solo trabajador ¿No? Tenemos cerca De cuatrocientas personas Vinculadas en toda La estructura Del salinerito Y no hemos despedido Una sola persona ¿No? Hemos buscado Ajustar Hemos buscado Generar Turnos O rotaciones De trabajo Pero Insisto O sea Esta es la riqueza De las organizaciones De economía popular Y solidaria El sentido De pertenencia Porque un pequeño Productor Es parte Fundamental De una cooperativa De una asociación Ellos son Los directivos Son los trabajadores Son los comercializadores Y da un mayor sentido De pertenencia Y de corresponsabilidad Entonces a través De este contexto Hemos logrado Generar Un proceso Sostenible Digamos ¿No? Y de minimizar Los impactos Económicos Y garantizar También la soberanía Alimentaria ¿No? Una persona Que tiene Que entrega leche A una de nuestras Queserías Puede Alimentarse Con leche Con queso Con yogur Con mantequilla Pero también Tiene su producción De papas Etcétera Entonces Todo eso complementa ¿No? Con la comunidad Que siempre hablamos De las personas Sí A mí me quedó Sonando una frase Que dijeron ustedes Y es este tema De que las grandes empresas No perdieron En realidad ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué nosotros Somos más frágiles? ¿Por qué Si tenemos Tanta solidaridad? Si tenemos Todas estas riquezas Que podemos Trabajarles en conjunto ¿Por qué Este sector Es como más frágil? Porque además Ya la gente Que trabaja No es solamente Ese sujeto ¿No? Esa 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 El empleado El empleado Que también Fueron despedidos Claro Es una relación De cuidado Y si dicen Bueno Entonces Las grandes No han perdido Pero resulta que En realidad En las relaciones Ya con quienes Producen Quienes trabajan En cambio Ahí hay grandes pérdidas Diríamos ¿No? Posiblemente ¿Cómo entender eso En realidad? ¿Cómo le entienden Ustedes eso? ¿Cómo le ven? Sagrario es la experta En eso Diga ¿Qué nos diría Sagrario? O sea Yo creo que Sabemos Entendemos Los monopolios No sé Digo Una gran empresa Nunca va a decir Bueno Yo voy a poner Tal porcentaje Entonces Jamás Entonces Digo porque Nosotros también Somos proveedores De algunas cadenas Que son un poco Más Podría decir Que tienen Un sentido De conocimiento No sé Si solidario Pero ¿Por qué El decir Nunca pierden? O sea La relación nuestra Con el proveedor Es Tal vez Compartir Inclusive Si un Producto Pues está Caducándose O va a caducar Buscamos Alternativas Una gran cadena No hace eso Una gran cadena Escojo Te devuelvo No me importa Lo que Pase Quien pierda El tema De los pagos Es otra cosa Nunca hay La puntualidad Aunque eso También ha sido Muy difícil En esta temporada Para todos Creo Para nosotros Igual El tema De la liquidez Y todo Pero Con ellos No pues Les pago En el tiempo Mucho más Grande Mucho más Amplio Y ya con eso Pues creo que Pueden Dar la vuelta Y circular Entonces si Hay una Injusticia El afán De vender Lleva A muchos Proveedores Tal vez Si a entrar Pero Por eso Sabemos De cerca Que si Hay una Promoción Que si Tratan de llegar A la gente Tratan de llegar Al cliente Pero quien Asume Estos Estas promociones Estos descuentos El que pone Uno más Es el productor Es el emprendimiento No viene De parte De la De esta De las cadenas Entonces ellos Cuidan los recursos Entonces no se atreven A hacer Digamos Estas cosas Y claro Los volúmenes Que se manejan La forma de Negociar Son distintas Entonces bueno Pues te bajas Porque aquí vas a vender Volumen Entonces El que al final Termina perdiendo Es el productor Es el dueño Del producto Entonces se dan Cosas tan Tan injustas Como digo El porcentaje Siempre lo van a Mantener ellos Siempre Siempre Pero el quien Se ha sacrificado Es el Es el productor Entonces un poco Es así Esta Esta relación Entonces Inclusive A nivel De De Apoyo Que han tenido En En plena Crisis En plena Pandemia Tuvieron recursos Hay muchas Instituciones Que promovieron A las grandes Cadenas Entonces Nosotros No tuvimos Por último Este Este apoyo También Que podamos Que hayamos podido Estar en En las redes De muchas Instituciones Públicas Inclusive Podría decir Que también Estamos Para ofrecer Productos Muchos Muchos Vimos Que Que se Que se hicieron Esta publicidad Entonces Cosa que no Llegó A nosotros Cosa que no Lo pudimos Hacer Al mismo Nivel Y Y Y Y eso O sea Entonces La gente Acudía Mucho Más Digo A las Grandes A las Grandes Cadenas Quedando Un poco Invisibilizados Y Claro Nos hemos Tratado De promover De Cada Quien Desde Nuestros Propios Medios Sí Pues Y en ese Sentido Pues Por lo Menos En estos Espacios No Más Comunitarios No Que Estamos También Nuestro Granito De Arena Nos Saben Preguntar Pero No Les Conocemos Nos Dicen Como Que Fuera Algo Tan Raro Claro Que No Nos Conocen Porque No Hay Esas Inversiones Publicitarias Esas Grandes Inversiones Marketing Y Además Hay Que Decirlo A los Gobiernos A los Ministerios A los Gobiernos Locales A estas Áreas Que La Apuesten La Apuesten Estos Espacios Los Espacios Públicos Por E Es Cuestión De Que Faciliten Esos Espacios Públicos Llámese Paradas De Buses Llámese Radios Públicas Bueno O sea Hay Los Espacios Públicos Más Bien Todo Lo Contrario No Cierran Las Puertas Aparte De En Todo Acá Está Un Desafío Es Exactamente Lo Que Se Pide No Cierto El Comercio Justo No Es Solo Este Tema De Un Precio Justo Hay Mucho Por Detrás Y El Tema De Las Campañas De Ciudades Y Pueblos Tienen Este Fin De Acercar Los Productos De Las Ciudades Y De Buscar El Apoyo De Las Autoridades Locales Entonces Quito Tiene Esta Nominación Tiene Esta Declaración Y Buscamos ¿Y qué es lo que nosotros pedimos? Espacios Más O sea Más Espacios Donde Se Pueda Visibilizar Los Productos Lo Que Tú Dices Marcelo Por ejemplo ¿Por qué No En El Metro O sea Hay Las Tiendas Los Puntos De Venta De Los Productos De Comercio Justo Que En Los Buses Se Pueda Hacer Esta Publicidad Entonces Esa Sería Una Sería Una Ayuda O sea Digo Todavía Todavía Nos falta Hay que Seguir O sea Riobamba Que es Ciudad Del Comercio Justo ¿Cuántos Espacios Dispone Para que Haya La Información En Donde Digan Es que No Les Conocemos Entonces Ábranos Esos Espacios Para Poner Ahí Los Afiches Los Materiales Que Son Muy Bonitos Además Que Producen Todas Las Organizaciones No Me Imagino ¿En dónde Les Ponemos Dónde Les Ubicamos Si Nos Cierran Las Puertas Ahí En Las Mismas Paradas Entonces Ahí Están Las Alianzas ¿No? Quimborazo ¿Cómo No Vamos A Tener Espacios Fuertes En Riobamba ¿No? En Donde Se Vea Todo El Trabajo Que Hacen Los Compañeros Y Compañeras De Salinas ¿No? Es Importante Si Es que No Hay Esos Espacios Tal 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 Fabián ¿Alguna? Yo Quería Preguntar Algo En Realidad ¿Será Que Este Tema De Digo No Porque Hemos Hablado Del Productor Pero Y El Consumidor Al Momento Del Comercio Justo ¿Cómo Le Han Visto En Este Escenario ¿Cómo Les Tratan? ¿Cómo? Bueno Yo Creo Que Igual Podremos Podemos Responder Todos Pero Era lo Que Justo Les Decía Al Inicio Esa Alianza Que Se Busca Con El Cliente Ese Es Del Consumidor O sea Si No Si No Hay Quien Consuma No Hay Comercio Definitivamente Nosotros No Podemos Apoyar A La Gente Entonces Por Eso Era El Tema También De Fortalecernos Por ejemplo En La Crisis Nos Fortalecimos Con El Tema De La Distribución A Cliente Para Cuidarle Y De Alguna Manera También Apoyar La Campaña Del COE Que Era Entonces También Implementamos El Tema De Quédate Casa Nosotros Vamos Hacia Ti Entonces Buscando Como Les Decía Igual El Fin De Hacer Una Promoción Tal Es Motivarle A A Entender El Cliente Y A Nosotros Directamente Nos Decían Ya No Hay La Misma Plata Ya No Tenemos El Mismo Dinero Para Hacer Las Compras De La Cantidad Que Hacíamos Entonces Es Entender También Que Ellos Tienen Esa Han Disminuido Los Recursos Porque Como Digo Para Nosotros El Cliente Es Clave El Cliente Local El Cliente Internacional El Cliente Internacional Es Un Poquito Más Volumen Siempre Digo Los Productos Que Exportamos Que Para Nosotros Es La Panela Granulada Orgánica Se Va Exclusivamente De Organizaciones Que Están Lejos De Quito Lejos De Pichinche Entonces Buscar Estas Alianzas Tratar De Mirar Estos Procesos La Solidaridad Que Hablaba Era Justo Para Tratar De Llegar Al Cliente Que El Cliente No Se Nos Vaya Porque Digo Yo Insisto El Tema De La Comercialización Si No Hay Quien Consuma Pues No Hay Tal Comercialización Y Para Nosotros La Comercialización Y Creo Yo Que Para Todos Los Compañeros Que Estamos Aquí Que También Forman Parte De La Plataforma W Ecuador Es Es La Herramienta Es El Instrumento Pero Lo Que Finalmente Buscamos Es El Mejoramiento De Condiciones De La Vida Con La Gente Que Trabajamos Y Si No Hay Quien Nos Apoye Si No Hay Esa Persona Que Consuma No Podríamos Hacer Por Eso Se Ofrece Al Cliente Que El Cliente Sepa Lo Que Consume Que Consuma Algo Bueno Algo Sano En El Comercio Justo Promovemos Mucho El Tema Del Orgánico Con Esto Estamos Contribuyendo Al Cuidado Del Medio Ambiente Porque Porque Ahí Incidimos En El Agricultor Que Basta De Poner Un Químico Que No Se Acostumbren A Ver Una Mata Grande Un Tomate Grande Interesa Todas Esas Prácticas Porque Al Final Quién Es El Que Consume El Cliente Estamos Cuidando Su Salud Estamos Cuidando Su Vida Aparte De Cumplir También Con El Comercio Justo Que Es El Cuidado Del Medio Ambiente El Cuidado De Nuestra Casa Común Claro Igual Que En Las Artesanías ¿Cómo No Voy A Tener Unas Artesanías Hechas Con Tanto Pues Ahí Está La Oportunidad Materia Prima Adaptable Claro Yo Tengo Que Ir Rápidamente A ver Esos Tintes Imagino Compañera Guadalupe ¿Cuál Sería Su Mensaje Para Los Consumidores Para Ir Cerrando Ya Este Espacio Bueno Yo En La Tienda Maki Es Un Ganar Ganar Es Un Ganar Para El Artesano Al Tener Un Pago Justo Y El Cliente El Consumidor Final Es Un Ganar Porque Se Lleva Un Producto De Buena Calidad Al Llevarse Un Producto De Buena Calidad Créame Que El Cliente O La Persona Regresa Porque Sabe Lo Que Se Está Llevando A Todos Yo Les Pido Que Por Aprendamos O También Demos A Conocer Lo Que Es Comercio Justo Que Existe En Ecuador Tiendas De Comercio Justo Que Valoremos Y Valoremos Estas Tiendas Y Aprendamos A Consumir Lo Nuestro Y Donde Podemos Encontrar Las Artesanías De La Tienda Maki Nosotros Estamos En El Sector De San Sebastián Sucre 1496 Y Coronel Talbot Ahí Estamos Diagonal Al Museo Ahí Nos Pueden Encontrar Estamos En Los Horarios De Nueve De La Mañana A Seis De La Tarde Obviamente Con esto De La Pandemia Ya No Estamos Atendiendo A Los Finis De Semana Pero Les Invito Vengan Conozcan Yo Personalmente Les Atiendo Ahí Y Tal vez Alguna Alguna Web Algún Correo Para la Gente Que No Está En Cuenca Pero Dice Yo Quiero Ver Cómo Están Estos Productos Ya Nosotros Estamos Tenemos La Página Web Tenemos Facebook Tenemos Instagram Donde Donde Damos A Conocer A Nuestras Artesanas Donde Somos Transparentes Con Las Cosas Que Hacemos Y Con Lo Que Decimos Estábamos Con Los Números De Teléfono El 09 58 60 96 56 Que Yo También Les Puedo Atender Directamente En ese teléfono Nos pueden Encontrar Por Todas las partes Nosotros A Todo el Ecuador Si no Entonces Amigos Amigas Que Están En Cuenca Pueden Ir A La Tienda De Maki Pero También Si Usted Puede Comunicarse Viendo En Facebook En Instagram Arroba Maki Me Imagino Tienda De Artesanías Muy Bien Fabián Que Tal Para Cerrando El Diálogo Su Mensaje Y Claro Por Supuesto En Dónde Encontrar Productos Del Salinerito Uno Que Ya Más O Menos Ya Les Ubica Para Quienes Todavía No Se Dan El Lujo De Tener Esos Productos En Sus Casas El Mensaje Fundamental Yo Creo Que Es Hacia El Consumidor De Crear La Conciencia De Que Consumiendo Productos Del Comercio Justo De Las Organizaciones De Pequenos Productores Contribuyen De Manera Directa Y Efectiva A Mejorar Las Condiciones De Vida Si bien Estamos En Un Contexto Donde La Facilidad De Ir A Un Centro Comercial A Una Gran Cadena Facilita Mucho La Vida A Algunas Personas Algunos Consumidores Pero Visitar Tiendas Donde No Solamente Vendemos Gente Entonces No Tenemos Grandes Capacidad De Publicidad De Marketing Utilizamos Ahora Las Radios Comunitarias Las Redes Sociales La Concientización A los Consumidores Cuando Visitan Nuestras Tiendas Y Creo Que Eso Es Lo Que Nos Permite Mantener Y Intentar Ampliar También Las Posibilidades De Incrementar Los Canales De Venta Los Espacios Los Nichos De Mercado Y Sí Claro La W FTO Son Tiene Estas Mensajes Y Objetivos De Generar Conciencia Pero No Solamente En Los Consumidores Sino En El Gobierno En El Estado En Los gobiernos Autónomos Descentralizados Que Tienen Que Promover Esta Forma Diferente Y Alternativa De Contribuir Con Los Pequeños Productores Porque Tras De Eso Hay Respeto Del Medio Ambiente Dignidad Inclusión Respeto A Las Mujeres Organización Democracia Participación Pago Justo Y Creo Que Son Los Elementos Que No Solamente Desde La Política Entendida Sino Desde La Organización Comunitaria Es Posible Implementarlos Entonces Para Para Mí El Mensaje Fundamental Es Eso De Que Creemos Conciencia Y Que Busquemos De Consumir Productos Locales De Pequeños Productores Artesanales Naturales Donde La Marca No Dice Sino Las Manos Y El Amor Con Las Que Se Elaboran Salinerito Gracias a Dios Si tiene Un Posicionamiento A Nivel Nacional Tenemos Distribuidores Puntos De Ventas Ventas Online Y Si Es Es Muy Fácil Ahora Encontrar Bueno También En Los Grandes Cadenas Y Los Supermercados Grandes Estamos Entonces Hay una Posibilidad Fuerte De Acceder A Nuestros Productos Y Invitamos A Los Consumidores De Que Sigan Teniendo Ese Compromiso Y Esa Conciencia De Consumir Productos De Cuál Cuál Es Su Mensaje Y Por Supuesto Camari No En Dónde Están Ubicados Y Quién No Ha Tenido El Lujo De Irse Con Su Canastito Pues A Camari Si Usted No Se Ha ido A Camari Con Su Canasto También Le Dudo Que Le Quiere Mucho Al Ecuador Sí Si Si No Ha Ido Con Canastito Camari No Conoce El Ecuador Es Porque Camari Es El Espacio Donde Pueden Encontrar Todo Tipo De Productos Como Les Digo Es Vitrinas Que Hemos Puesto Al Servicio De La Gente De Los Que No Tienen Estos Espacios Para Para Grandes Cadenas Nada Invitarles A Que Nos Visiten Hemos Hecho El Esfuerzo En Esta Temporada Para Poder Atenderles Nosotros Contamos Con Espacios De Venta Aquí En Quito Pues En El Centro Norte Que Santa Clara Y En El Norte En Amazonas Y Gaspar De Villaruel Tenemos Un Punto También En La Ciudad De Río Bamba Entonces Eso Que Que Nos Visiten Pues Estamos Siempre Atentos Inclusive A Las A Las Sugerencias El Mensaje Final Como Lo Había Dicho Un Poco Fabián También Lo Cierto Es A Nuestros Clientes Que Estén Seguros De Lo Que Consumen Uno De Los Retos Ha Sido En El Comercio Justo El Tema De La Calidad Entonces No Porque Venga Un Producto Del Sector De La EPS Tenga Menor Menor Calidad Que Un Producto De Grandes Industrias No Es Uno De Los Requisitos Del Tema De La Calidad El Tema De Lo Que Aporta Y Todo Eso Entonces Eso Y Mi Mensaje Final Es Saludar También Si me Permiten A los Miembros De La Plataforma WFTO Ecuador A mis Compañeras Madres Que Están Al Frente De Estas Instituciones Mujeres Luchadoras Mujeres Que Han Impulsado El Tema Del Comercio Justo Por Años Y Aquí Está Cata Sosa Adriánita Sosa De La Fundación Chinchisacha La Fundación Chancuave Está La Fundación Maquita Que Ustedes Conocen También Líderes En El Comercio Justo Bueno Y Los Compañeros Que Están Aquí El Grupo Salinas La Compañera De Maqui Es Interesante Escuchar Las Experiencias ¿No es cierto? Entonces Agradecerles También A ustedes Por el Espacio Y Así Nos Van Conociendo Espacios Como Estos Necesitamos Mucho Más Porque La Política Existe Y Seguiremos Sacando Resoluciones Y Normativas Pero Yo creo Que No Es Todo Entonces Eso No Nos Apoya Mucho Si es que Efectivamente No se Concretan Estamos Espacios Espacios Donde Se Pueda Visibilizar Los Productos De Comercio Justo Donde Tenga Fácilmente El Acceso La Gente Nuestros Clientes Que Son Claves Definitivamente Para Continuar Con Esta Tarea Bonita Digo Yo A pesar De Que No Es Tan Sencilla Pero Nos Llena Mucho Escuchar De Los Propios Proveedores De Los Productores Que Hemos Sido También Una Pieza Clave En Su Vida Somos Testigos Del Mejoramiento Que Han Tenido Comunidades Nos Hemos Unido Con Los Clientes De Mejorarles Sus Centros De Acopio Ese Es El Comercio Justo Y Finalmente Como les Dije No Solo Se Trata De La Comercialización Esto Es Nada Más La herramienta Pero Detrás De Eso Lo Que Buscamos Es Que Nuestra Gente Cambie De Condiciones De Vida Eso Muchas Gracias Así Que Pues Ahí Estamos Necesitamos Necesitamos Todas Los Ministerios No Todas Todas Esas Carteleras Necesitamos Que Estén Abiertas Para Difundir El Trabajo Que Se Está Haciendo Desde El Comercio Justo Eso No Más Las Compras Públicas Y Nada Más Nada Más Muchas Gracias Pues Da Compañero Fabián Compañera Guadalupe Compañera Sagrario Siempre Es Un Gusto Conversar Pues No Celebrar El Comercio Justo En Estas Fechas Y Por supuesto Saben Que Cuentan Con Nosotros También En Nuestro Granito Arena También Que Podemos Compartir Todo El Trabajo Muy Bonito Muy Potente Que Muchos Años Lo Han Hecho Entonces Aquí También Nos Sumamos En Es Espacio En Esos Espacios De Difusión Así Que Muchas Gracias Gracias Muchas Gracias Un Aperazo fraterno Compañeros El Poder Muchas Gracias A Ustedes Está En El Comercio Justo Hasta La Próxima Hasta La Próxima Chao Gracias Gracias Por Todo Sem Bark musste No Hasta intimacy Compañeros Ajene C Climate Plane Mad Todos Todos SEC D ��